Bueno, en la mañana de hoy tuve una comunicación con Amelia porque ella se encontraba en un lugar y del lugar me llamó, ella me llamó del lugar para involucrarme a mí en una discusión que ella estaba y yo fijé mi posición, la cual fijaré en este programa es un temita que tiene que ver con pareja, oigan bien, en una relación de pareja no quiero que esto se etiquete solamente que la mujer o el hombre, una relación de pareja te pregunto a ti Yelida, se debe informar o se debe pedir permiso si tú vas a salir por ejemplo, tú vas a salir, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué mande el protocolo en tu vida o qué tú recomiendas? ¿Que tú le informes a tu pareja o que tú le pidas permiso para salir? No, yo soy demasiado grande para estar pidiendo permiso, muy manganzona y yo me mantengo yo, yo te informo para que sepas, tú sabes pero no es que tampoco estoy obligada ni tengo que pedirle permiso a nadie porque mi vida es mía y por el hecho de que yo decida compartirla contigo no significa eso, que yo te tengo que dar cuentas de absolutamente, espérate Somos pareja, estamos juntos, nos queremos, pero ambos somos dueños de nuestra propia vida Excelente Bernie, ¿qué es lo recomendable? ¿pedir permiso o informar? Yo más bien creo que informal Informar Por educación tú tienes que hacerlo, sales de tu casa, voy a estar, me voy, adiós, nos vemos ahora o voy a estar en tal sitio porque somos hijos del destino, uno nunca sabe lo que puede pasar Ajá, está buena esa Tú vas para la calle, tu familia no sabe para dónde tú cogiste o dónde tú estás Te pasó algo, te jodiste Se enteran a las 8 horas cuando ya tú estás tiesa Entonces no, es mejor decir, bye, nos vemos ahora, voy allí, cualquier cosa Eso es una información Información, pedir permiso no, a nadie, ni a tu papá Oh A nadie Mariachi, te escucho Hay dos compromisos en la vida que se hacen con el alma, el corazón y se hacen muy pocas veces El decidir amar y el amarte son dos cosas muy diferentes El decidir amarte conlleva a que yo te informe dónde voy, qué hago, qué no hago Naturalmente, sin presión, para respetar esa relación Porque tú no sabes si en algún momento de mi vida de hoy yo quiero llorar con mi pareja Y decirle que tuve un día desagradable Y ella anda jugando domino, jugando bingo por ahí O sea, un decir, no sé si tú me entiendes Entonces, no es de que, como dijo la jovencita, que no estoy de acuerdo con ella, pero es su punto De que, yo tengo mi dinero, yo esto, no Usted no está en una relación Usted está majando con una gente Entonces, Mariachi ¿Me entiende? ¿Pedir permiso o informar? Informar es parte de pedir permiso, es lo mismo ¿Es lo mismo? Sí, de que tú me digas a mí Mira, hoy voy para la playa con Amelia Ya, me informaste, me dejaste saber Ahora, si yo te digo Debes tener cuenta que Amelia, todas las pajaritas que tiene La han, la han, eh, eh, eh Ey, cuidado Son sacadas La han traicionado Yo no te recomiendo que te lleves a los pajaritos con Amelia Vete con Amelia sola Se dejen a los pájaros Que los pájaros emborrachan Y ahorita la están Bueno, ¿me entiendes? Es un modo de respeto, yo entiendo Pero no se supone también que es el tipo de relación que tú tengas Porque existen muchos tipos de relaciones O sea, es una relacióncita informal Tenemos alguito O es tu pareja, es tu esposa, tu esposo Es tu marido, es tu mujer O sea Porque, por ejemplo Si es un embullito Pero que ni informar Habría que ver también el tipo de relación Porque hay personas quizás que dirían Algunas mujeres que podrían decirle al hombre Yo puedo mañana salir con mis amigas ¿Tú te imaginas haciendo eso, Amelia? ¿Quién? ¿Pero quién es? ¿Tú, Amelia? Pero yo Este que está aquí sentada Que se llama Estefanía Alcántara Tú estás loco Mi amor, ¿yo puedo mañana salir con Patricia? Mira, lo primero es Que yo tengo una pareja No, mi papá Es más, para más decirte Mi papá está muerto, está Para menos pedir permiso Ahora, el hombre sí está para pedir el permiso a la mujer Y esperar que la mujer se lo dé Claro que sí Claro que es Pasa y explica Mira, el hombre debe pedir el permiso a la mujer Mami, mira Fulano me invitó a tal fiesta ¿Tú crees que yo debería de ir? Y esperar que la mujer piense, analice Que si se va, que puede pasar Se da par de tragos Y que la mujer le diga así Mi amor, está bien, vete Pero tiene que llegar a tal hora Ahí está bien O sea, el hombre tiene que decir ¿Puedo? ¿Puedo ir con mis amigas? No, no puedo Pero por lo menos Para que se vea más usted Dice, ¿tú crees? Dile, ¿tú crees? Si no me dices tú ¿Crees que yo debería de ir? ¿O qué tú crees si yo voy? Grábate esta frase Poder cedido es poder perdido Si yo te cedí mi poder Decirte, pues yo ¿Qué tú crees? Es un poder perdido Escúchame a mí Poder cedido es poder perdido Que lo pierda Usted se está volviendo loca Pero que lo pierda Tiene que perder El hombre está para perder ese poder con la mujer Decirle, mami, mira Yo voy para tal fiesta Me invitaron ¿Qué tú crees? Y la mujer espera que la mujer le diga Sí, papi, ve Pero llega a tal hora O cuidado Y esto y lo otro La mujer no La mujer está Para decirle Ah, mira, para que tú sepas El sábado voy a salir con fulana Para tal sitio Ya Para que tú sepas Sí Mira, mira Pica pollera Va a sufrir mucho Mira, oye Pero perdón Para que tú sepas Pero Dios mío Te vengo un chance Pero perdón Esa es mi opinión Dale, dale, dale Esa es mi opinión Trabajo Para que tú sepas Pero no con eso Pero que no hay ningún problema Morir sola Déjame morir sola Amalia Lo más que tú le dices al tipo Es Para que tú sepas Sí Yo voy a salir sábado Claro, para que tú sepas Ya Y si yo te digo Si yo te digo Y otra cosa No es que le voy a avisar Una semana antes Porque, ¿por qué? No, 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 no Un día antes O dos días antes Ah, para que tú sepas Pero tú sabes que Amelia Voy para tal sitio Tal día Le estás poniendo sobre aviso Ah, Amelia va a estar ocupada El sábado con las amigas Se ven muy ya cuatro o cinco horas ¿Hago mi vuelta? Sí, pero como que la hace Te tengo una Dale, lámpara Dos cosas El orden de los factores Mira qué pasa El orden de los factores No altera el producto Te voy a paso Y me explico por qué A mi amiga Pica Pollera Aquí, Amelia Que dice Ahora trae un poloche Mira, di qué pica pollera ¿Por qué ese empoderamiento No te da para saber Cambiar una goma de tu carro? O saber cuándo Prender el aire Ponerlo frío y en caliente ¿Por qué el empoderamiento No te da para eso? No Maltratar al hombre Eso no es maltratarlo No es Maltratar tu relación No es la forma Eso es maltratar De empoderarte Y de ser una mujer valiente Toda mujer valiente Sabe mantener Su relación estable Eso es mantener Una relación estable Escúchame por qué Claro Escúchame por qué Porque cuando tú Le dices a un tipo Le impone No esto Él tiene el mismo derecho Decirte No esto tampoco No, espérate Ahí empiezan los problemas De toxicidad En la relación Pero es que Pero perdón Pero es que en ningún momento Yo he dicho Que le voy a decir No, tú no vas No le estoy diciendo No Simplemente tiene que pedirme Permiso Para yo sentir Que me lo está pidiendo Ok Y si a ti Llegan chicas Entre tragos Entre esto Fulana Le llevo un grupito De mujeres Que se va a casar Que eso Se la pasa al otro Se la pasa Como Bole Villar Se la pasa Amor Entonces Tener miedo De que Pero señores Esa es estupidez Porque dime Tú Eso puede pasar Donde quiera Donde quiera Mira para que tú sepas Voy a salir el domingo Le digo Para que tú sepas Ustedes de ahora No tienen marido Pues no tengo Tenemos Conversamos con el público A través del 809-221-9494 Mi querido Del 203 Esa nota No se escucha No voy a decir Que es tu teléfono Debe ser un teléfono Mejor que el mío Pero envía la nota otra vez Amelia Mi amor Te van a votar temprano Amelia Estás sacando las uñitas Y él está oyendo ¿Quién eres tú? Amelia Tú estás empezando La relación ahora De por Dios Tienes que tener cuidado Amelia Tú estás pensando En voz alta Claro que estoy oyendo Pero Ella lo llamó ¿Tú estás oyendo a la emisora? A mí A papá A mí Diablo Dios mío Más Amelia Ambre Pero tengo más 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 Por acá Pero esa no es la misma Amelia Que decía en su relación Anterior Que no iba a Santiago En Nueva York Porque no le daban permiso No es esa ¿No? Están dando seguimiento ¿Oíste? Sí Es la misma Pero déjame responder Porque yo no me quedo Da y tú lo sabes Esa era una Amelia pasada Que a pasarme lo que me pasó Me di cuenta Que esa Amelia no puede existir Que debe de ser la que está ahora Cuando yo necesito Quiera ir a donde me dé la gana Voy a ir Y punto Y se acabó Más Claro Está flojo ese tema Ese tema está como medio flojón Eso de pedir permiso Nadie pide permiso Robert Eso son los borregos Como mariachi Oye eso Nadie pide permiso Y él le da una cosa Pero no existe ningún escenario A través del cual se pida permiso O a veces hay Dice mariachi Que quizás informar Está cerca de pedir permiso Mira lo que hace la mayoría Del hombre dominicano Cuando se quiere desaparecer Tres días Arme un pleito en esa casa Termina la relación Se va tres días Y luego aparece como si nada Ese fue el permiso Hay otra clase de hombres Que jamás pide Que la mujer tiene Hasta que compartirle La ubicación En tiempo real Tú estás loca Y ese hombre Tiene que saber Todos los pasos Pero él ni loco Dice a dónde va Yo tengo algo muy trágico Que informar Yo tengo un amigo Haciendo 20 años En una prisión federal ¿Tú sabes por qué? La mató La última persona Que estuvo con una persona En un momento Donde no era el momento Que era Fue él No se sabe qué pasó No, en lo que Los víveres están Agárrese de ahí ¿Sabe qué tiene que ver Con el tema? Que pasan tragedias Y hay que informar Y cuando tú vienes Te vas a rabandolía Tú que te gusta No escribir para cabarete A rabandolía Pero, ok, informar Sí Estaré en tal lugar Es muy distinto Decirte Aguaita Mi amor ¿Qué tú crees? Es muy diferente Decir mi amor ¿Qué tú crees? Tú o yo O no Vamos a ser honestos Te voy a enseñar Los huevos que pone ella Te voy a decir Una huevera Una huevera Yo puedo ir Vamos a juntar con Yelida El sábado Vamos a poner una fiesta ¿Puedo? ¿En qué tono? ¿Yo puedo ir? ¿Yo puedo ir mi amor? Cheque ahora Cheque no va para allá Pero tú te estás volviendo Lo que yo creo Es ese hombre Sobre la tierra Ay, ay, ay Yo te escuché Los otros Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que pierdan dos gallos Pisados Para que tú veas A lo buena A lo buena Pero Amelia Se está hablando Baba ahí Carajo Más Escúzame Escúzame Lo que yo quería decir La relación de Amelia Está fea Para la foto Porque si ella Está así Del principio Eso no va a durar Yo creo que Ni cinco meses Y cuidado Y otra cosa Cuando mi pareja Sal O sea Sal y A mí no me estés preguntando Cada cinco minutos Que yo estoy haciendo Porque tú me dejaste en la casa Y tú sabes Lo que yo estoy haciendo En mi casa Porque cuando yo salgo Yo no te voy a decir Y que mira Yo estoy aquí Y estoy haciendo No Cuando yo salgo Sale Y cuando tú saliste Saliste Punto Bernie Quien quiera Vivir una vida De tanta De una extrema libertad De que yo no le reparto A nadie De que ni muerto De que váyase de ahí No debe pasarse La vida totalmente solo Sí Seguí cuareando Seguí siendo un cuarto Pero me equivoco No Por supuesto que no Ahora hay una cosa Yo me he quedado escuchando Así Muy atentamente A Amelia Cuidado Entonces Yo conozco El novio de Amelia Lo conozco perfectamente El señorón Que es grandotote Gigante Y que aparte de que Se ríen mucho Se le nota un carácter Ahora Yo quisiera Que lo que ella está diciendo Aquí públicamente Verlo en la realidad Y yo te apuesto a ti Oye Te lo pongo de rodillas Te lo aseguro a ti Que es a la inversa La que pide permiso Es ella Y casi nunca se lo dan Por eso nunca la ven en la calle Ya Y queda como una niña Chiquitica Lo buenas Buenas Robert Ya Que machacada Dímelo Yo en el caso De la madre De la doctora La madre de opiniones Tú sabes Quien es opiniones Verdad Opiniones El niño Ok Ella y yo Tenemos una relación Muy estable 20 años casados Y por respeto Por respeto A mi pareja Y ella y a mí Cada vez que yo salgo Yo le comunico Hacia donde voy Es más Cuando yo me paso De ciertas horas Yo hasta llamo a mi casa Y le digo Estoy bien Estoy aquí todavía Tal cosa Igualmente Ella hace lo mismo Ella simplemente Mira me voy a juntar Aunque las salidas Ellas son más light Más suavecita En el sentido Que se juntan con una amiga Mira voy a salir Mañana me voy a juntar Con fulana Con mi comadre Ok Pero siempre se informa Porque yo no puedo llegar A mi casa Y sin yo saber Dónde está mi esposa Ella es la madre del niño Que dice opiniones ¿Cómo es que dice el niño? Opiniones De Omar Antonio Sí Ay Omar Antonio Sí Mira Mujer que se respeta Si llama a su chico Ay Dios mío Y el chico está en un lugar Y no le dijo a ella Que iba para allá Lo primero que tiene que decirle ¿Y tú no me dijiste a mí Que te iba para allá? Y hacerle una crisis Y cerrarle el teléfono Ahí mismo Y no coger la llamada Por el otro día Y si es ella La que se va Y le dice a ella Pero tú no me dijiste a mí Que te iba para tal sitio Debes decirle Ah pues entonces Yo soy una presa Tengo que comunicarte todo Y hice en drama Esa es la vuelta Y así que va Ah pero Guapa de 5 a 7 Ya ya Lo que pasa es Que Amelia Es el tipo de mujer Que cambia de punto cardinal Ella pide permiso Para ir a Punta Cana Y está en Bávaro Por ejemplo No Está en Bávaro Por ejemplo Estoy en Punta Cana Permiso para ir a Punta Cana Tú llama ¿Sabes dónde está ella? En Mau En Mau Valverde ¿Y cómo llegó tan rápido? Bueno Bueno en mi caso Se permite La fortaleza de Mau No en mi caso Es permitido Oye ¿Por qué? Porque ustedes saben Que yo no sé mucho de dirección Yo me pierdo Entonces yo Por ejemplo Yo te puedo decir Ella una vez Dice Yo fui a la villa De un pelotero ¿Dónde? Para allá Para el pueblo ese Para allá Después del peaje Todos los pueblos Después del peaje ¿Dónde era? Era para Banito ¿Dónde ella dijo que era? Para San Pedro Para San Pedro Por eso te digo En mi caso Es permitido Si yo te digo a ti Que voy para Romana Y de repente tú me ves en Punta Cana O me ves por ahí Por otro lado De extremo a extremo No puede haber ningún problema Tú sabes que aquí hay problemas Que yo confundo mucho Al amigo oyente Que llamó del niño El niño que envió la nota de voz Se llama Ángel Quizás tu niño También la hace igual Pero este niño Se llama Ángel ¿Qué hace esto? Dios mío Tengo las últimas Las últimas Las últimas Robert Yo cuando llamo a mi casa Donde Donde mami Pregunto Por mi padrastro Y me dice Él salió Le digo yo ¿Y para dónde? Me dice Yo no sé Le digo ¿Y tú no le preguntaste Para dónde iba? Me dice ¿De qué me sirve a mí? Que él me diga Que va para un sitio Si se puede ir para otro Es así de simple Bernie Según el ritmo Que lleva la vida La gente desafiando al otro Yo no le doy cuenta a nadie ¿En qué tiempo Vivirá el mundo solo? Todo el mundo por su lado ¿Qué tiempo le falta al mundo Para estar así? Como tres segundos ¿En qué tiempo le falta al mundo? 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 Gracias por ver el video.